A mí me dijeron que ya tienes a otro, pero no me has podido olvidar Y aunque sé que me perdí, pero si supieras que a mí también me pasa igual No es por nada, pero más, si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Y aunque conozco, no hay nada que con él Baby, eso es normal, si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Y aunque conozco, no hay nada que con él Chicarte como antes, yo sé que es imposible Pero estas ganas no se van, son indefinibles Aunque parezca que no queda combustible Pa' mí siempre hay disponible entre tú y yo Nunca caduca la fecha, aunque tú vayas pa'l Y quien leyó la derecha, ahora tiene un culo más grande y la de derecha Pero siempre la tiene estrecha, si somos como el rongaño Jodándonos desde ese tiempo al tiempo, la pase lento Baby, no me salgas con el mismo cuento Si tú te vas y regresas como el viento Mejor este problema, te lo he visto Pa' qué, pero se ve que buena gente tú has visto Y yo no estoy pa' dañar relaciones Pero hay ocasiones Donde hay que cometer ciertos delitos Y por eso, mamá, si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco, no hay nada que esconder Baby, eso es normal si tú quieres volver Sabes dónde llamar, sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas cuando lo haces con él Yo te conozco, no hay nada que esconder Sabes dónde llamar, sabes lo que hay que hacer Yo sé que tú me piensas, 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 piensas Tienes el tiempo, no hay nada que esconder Yo sé que tú me piensas, 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 piensas Tienes el tiempo, no hay nada que esconder Que piensas, 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 piensas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video